¿Quién no quiere que le pregunte nada de Luis Miguel? Es que no lo va a ir a perfectar. Mordida, ahora mordida, a ver. ¿Para ti qué nos cuentas de este nuevo proyecto? La verdad es que muy entusiasmada porque es un proyecto diferente que involucra para los románticos como yo, ¿no? Que pareja se encuentra en el amor. Pero también para los que les gusta el drama y el conflicto, van a haber unas cosas reales y que van surgiendo durante la convivencia de estas nueve parejas a lo largo de empezarse a conocer, porque se casan, aquí es al revés. Aquí se casan, después se van de luna de miel, después se van a vivir juntos y imagínense todo lo que piensan. ¿En las parejas hay infidelidades también? ¿Habrá alguna infidelidad o algo así? No, no sé. En las parejas hay todo. ¿Habrá eso? ¿A ti te hubiera gustado encontrar el amor así? Ay, seguramente sí. ¿Hacia de casarte primero? Sí. Él sí, yo no. Yo no. A ver, yo conocía a mi mujer, salí por primera vez, o sea, la primera vez que salimos me quedé a dormir en su casa y de ahí no nos separamos en 15 años. Imagínate. O sea, claro que me aventaría. Si no te abres por completo, al amor no lo vas a recibir. Estaba diciendo hace rato, si estás pichicateando contigo para entregarle a los demás, los demás te van a entregar la misma pichicatez. Tienes que entregarte al 100% para encontrar a alguien que se entregue al 100%. Ay, no, yo opino. Ay, sí, nos has dicho otras cosas. No, no, hombre, yo opino diferente. Yo no soy tan aventada en eso. Yo sí creo que sí tengo que conocer a la persona, como que todo, ¿no? Conocerla para tomar un paso como casarte. Yo no soy tan arriesgada como muchas de las parejas y muchas de las mujeres que dijeron sí a este experimento. Oye, pero ¿qué van a ganar? ¿El que gane o cómo va a estar? Ganas el amor de tu vida. Ganas a tu pareja. No va por premio, no compite. ¿Aquí no están compitiendo las parejas? Y la reventan para ti. ¿Verdad? Pues véanlo, porque eso pasa. O sea, a la hora que... Conflictos reales. Conflictos reales. A la hora que regresan ya de la luna de miel, viene él. ¿Y a dónde nos vamos a ir a vivir? ¿A tu casa o a la mía? No, en la mía no. ¿Y qué? Si nos vamos y nos rentamos algo. No, bueno, yo vivo con gatos, a mí no me gustan los gatos. Este, yo vivo con mi mamá y voy a vivir con la suegra. O sea, esos conflictos empiezan a surgir. Entonces, de verdad es que es un experimento increíble. No les quiero contar mucho, pero está emocionante y al final de cuentas ya verán quiénes se quedan casados. ¿Quieres contar algún tema para participar? No, mi cielo. Solamente estoy conduciendo en esta ocasión. Feliz de que me hayan invitado a hacerlo. O sea, no. Hablas de conducir mucho como presentadora, justo que he estado viendo que eres la voz de el reality de Canela TV. ¿Te ha gustado esta parte también involucrada? Pues mira, me han invitado desde mis inicios de mi carrera a hacer conducción. No, porque lo sea. Yo admiro mucho a las personas que tienen una formación como comunicadores. Yo la verdad es que me siento muy cómoda delante de una cámara y con un micrófono desde niña. Entonces, esa, digamos que esa cualidad, si lo quieren llamar de alguna manera, pues me han invitado. He conducido eventos importantes como el Festival de Viña del Mar, como en España, tantas galas en España. ¿En la Catea? En el Acapulco, en el Festival Acapulco también. Entonces, me han invitado y yo no me considero una conductora, pero me siento muy cómoda delante de un micrófono. Y proyectos como este que a mí me entusiasma, como les digo, es una romántica de emoción. Me entusiasma mucho. Un formato nuevo, pero en México y en Latinoamérica. Es un formato que lleva muchos años en el mundo con un gran alto éxito. Tienes un... ¿Patti, en qué momento... ¿Podemos creer en el amor todavía? ¿Tú crees en el amor, mamá? Por supuesto. Siempre hay que creer en el amor. Si no, ¿para qué estamos aquí? Así es. Seguro sí. Y si nos encontramos a la persona equivocada, pues por lo menos pasémosla bien con la persona equivocada. Ya después encontrarás la idea. Y además el amor nos mueve. Y el amor en todas sus expresiones, no nada más en el amor de pareja. El amor a ti mismo, el amor a los demás, el amor a la naturaleza. Yo siento que el amor es el sentimiento más importante que debe movernos a los seres humanos. Para eso es que formamos parte de la comunidad gay. Estaría padre que también nos incluyera en el proyecto propuesto. Por supuesto. La convocatoria se hizo para todo el mundo. No tuvimos la fortuna de haber tenido a lo mejor una pareja con dos chavos o dos chavas, pero por supuesto que hubieran seguramente sido bienvenidos. Podría ser, pero no depende de nosotros. Depende de que las parejas le entren al juego. Oye, Pati, ¿cómo van estos ensayos del reencuentro de...? Estamos hoy para hablar de casados, mi amor. Y yo creo que por respeto a Mao también nos centremos en esto. Pero cuando te buscamos no te encontramos, Pati. Claro que me encuentras... Por eso aprovechar, aprovecharte una vez. Me acaban de ver hace una semana, dos semanas en el video de la filmación de bla, 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 que es mi siguiente sencillo, pero hoy estamos para hablar de casados. Es que sería bueno que nos aclararas, Pati, porque han dicho muchos rumores de que tú pediste que Sergio Mayer no estuviera en Garibaldi. ¿Qué será la condición para que te estuvieran? Bueno, ¿me das un momentito? Gracias. Bueno, eso yo creo que sí es muy importante porque ustedes me conocen. Ustedes saben quién soy yo. Saben mi esencia. Y yo jamás me atrevería a quitarle el trabajo a nadie. Y eso te lo dice todo. Yo soy una persona que me gusta la paz, me gusta la armonía. Así manejo mi vida. Yo no tengo nunca conflictos con nadie. Y cuando ha habido algún que otro evento, digamos, profesionalmente hablando, pues se arregla. Y ya, ¿no? Oye, Pati, la meditación es simpática, consulta en tu estilo de vida, ¿no? Hasta paz nos das cuando también. Ay, mi amor, muchas gracias. Pues mira, son herramientas. Son herramientas que he ido poniendo ahora sí que en la maletita de mi vida, de mi mochila. Y la meditación, el yoga, definitivamente son dos herramientas muy poderosas que me han ayudado, pues, a vivir en presente, sin mucha carga del pasado, sin mucha preocupación del futuro. Y realmente agradeciendo y disfrutando las bendiciones que la vida te trae en presente. Pati, ¿por qué no le...? Hoy mi presente es casados a primera vista. Pati, ¿por qué no le hablaron a Sergio entonces? Porque él dice que lo ignoraron. No lo invitaron. Mira, ¿cómo no lo vamos a invitar si él era parte de este reencuentro desde un principio? Pero él dijo que no. Pero a ustedes les consta. Yo le pregunté a Sergio, sí. A ustedes les consta que Sergio, cuando nos invitó a Noventas Pop Tour, este reencuentro, era parte de esto. Y es parte muy importante de la historia de Garibaldi. Después han surgido algunas cosas que, digo, nosotros ya me conocen a mí, yo soy... No me gusta la polémica, no me gusta hablar mal de nadie, no me gusta, ahora sí que balconear a nadie. Y lo único que nosotros hemos hecho es querer trabajar, querer trabajar en algo que la gente pidió a los originales. Y a lo mejor en algún momento, chavos, no con la presión ahorita de casados, con sus preguntas, yo creo que a lo mejor va a ser padre que hagamos un live. No sé, a lo mejor los G5 y les contemos, los G5 y les contemos todo lo que ha ocurrido en esta historia de este reencuentro, del cual pues todos fuimos parte al inicio. Y después, bueno, fueron sucediendo cosas que ustedes se fueron enterando, porque no me digan que no se enteraron, porque sí se enteraron. Fueron pasando diferentes cosas, nos fueron sacando algunos de este reencuentro y al final, pues bueno, surgió esto, pero por supuesto... Es que él quería hacer su propio... Ay, caribaldi, ¿no? Ya, chicos, ya, chicos, ya. Es que es súper básica, es que no más que sí. No amarre navajas. La verdad es sumarlo, quizás en un futuro a Sergio, digo, hablas desde el perdón, desde el amor, desde el sentimiento positivo. Lo invitarías, quizás, cambian a G6. Pero ¿y por qué yo? Yo no soy la que... Pero tú eres parte. Yo no soy. Hay un manager, hay un manager y nosotros decidimos en conjunto, por ciertas circunstancias que ocurrieron y que, bueno, cada quien tiene que afrontar las consecuencias de sus actos. Sergio decidió en su momento, porque él se autonombró el manager del grupo, Sergio decidió que fueran saliendo los integrantes y él fue armando un grupo nuevo. Con chicas jóvenes. Ajá. Y él está en todo su derecho de hacer algo así. Y los que nos quedamos fuera, que la gente siguió pidiendo de alguna manera y surgieron algunas oportunidades, pues dijimos, ¿qué hacemos? Lo hacemos, lo hacemos, ¿no? Entonces, realmente aquí no hay conflictos, digamos, de esa manera. No hay por qué perdonar a nadie, al contrario, es vivir en presente. Y el futuro no está escrito en mi corazón. El futuro, yo siempre dejo que la vida, pues, me sorprenda con bendiciones. Y así es que hoy por hoy, el presente es... Pensados a primera vista. Sí. Tomamos. Bueno, me gustaría preguntarle, la premisa del primer capítulo es la boda y al final la posibilidad de un divorcio. ¿Ustedes creen en el divorcio o creen en luchar por un matrimonio que a lo mejor ya está? Con terapia y por... Luchar siempre, yo creo. Sí, siempre. Por mantener el matrimonio en felicidad. Pero si no se puede, pues también siempre es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio, ¿no? Así es. Ser felices cada uno por su lado y eso no solamente lo agradece la pareja, sino en su momento también los hijos en caso de que haya hijos. Así es. Aquí en algunos de los casos de casados hay hijos de por medio y también es un tema importante. ¿Cómo meto a alguien extraño a mi vida a convivir con mi hijo o a vivir conmigo o a dormir juntos en la misma habitación? Hay muchos temas que se pueden tocar dentro de casados que los van a ir viendo capítulo por capítulo y se van a ir desmenuzando cada una de las personalidades de cada uno de ellos. Oye, Pati. Así es. Y lo que es más importante es como lo que decía yo, o por lo menos lo que yo pienso y me ha servido, es que hay que vivir en presente. Y para que una relación de pareja funcione, en presente tienes que tener ese compromiso todos los días. O sea, no es ya creer, ya me casé y ahora que funcione a ver cómo. Pero no. Todos los días despertarte, ver a esa persona y decirle, quiero seguir contigo. Hoy, hoy quiero seguir contigo y voy a luchar por seguir contigo. Pero si un día despiertas y por las circunstancias de la vida lo que haya ocurrido, digas, ya no, es válido. Adiós, ¿no? Y que Dios te bendiga. ¿Hubo molestia porque Yuri te reveló tu romance con Luis Miguel? Eso ya me lo preguntaste tú en el video anterior y me lo preguntaste. Pues me tomó por sorpresa, porque yo soy muy discreta en mi vida personal. De hecho, pues bueno, en este reality lo que sí... Está muy bueno, dicho sea. Ay, está muy bueno. Con mucho contenido. Está muy bueno, qué cosa, ¿verdad? Y lo que falta, mi amor. Yo también faltan más revelaciones. Lo que falta, no se lo pierdan. La verdad es que me encantó convivir con... Mira, más allá del contenido, del chisme, de todo esto que dices tú, el compartir con cinco mujeres a las cuales yo admiro muchísimo, no nada más delante de una cámara, sino estas mujeres fuertes que han salido adelante de temas muy difíciles, que podamos sentarnos y platicar y que tengamos puntos en común que nos unan, la verdad que fue sumamente enriquecedor. Oye, pero tú no lo presumiste. Y obviamente también las autoridades están ahí para definir y decidir en ese caso qué procede. Yo, mis comentarios son muy personales y normalmente no hablo nunca de los demás, y sobre todo de personas que conozco y quiero y respeto tanto como es Alicia. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Ay, chicos, ustedes siempre hay que dar algo, hay que sacar, algo.